Bienvenidos a este vídeo de DesarrolloWeb.com en el cual vamos a continuar el manual de PHP que estamos publicando en vídeo y vamos a hablar ahora de los Arrays asociativos. Esta es la segunda parte que estamos viendo sobre el tema de Arrays en estos vídeos de desarrollo web entonces, pues bueno, recomendamos buscar en tanto en DesarrolloWeb.com como en Youtube que es donde estamos publicándolo estos vídeos, la primera parte, para ver por dónde va. De cualquier modo, esto está publicado todo en programación en PHP donde ahora dentro de poco vamos a subir este vídeo dentro de este directorio de artículos y el vídeo anterior que estamos publicando. De acuerdo, los Arrays asociativos son un tipo de Arrays en el cual no se utiliza un índice numérico para acceder a ellos sino que se utiliza un índice con una cadena de caracteres, con un texto. Puede ser un texto alfanumérico, pero bueno, cualquier texto. Entonces, para crear el Array asociativo, bueno, lo hacéis igual de la misma manera con la función Array pero tenemos que indicarle no sólo el contenido o el valor que va a tener cada una de sus casillas sino también el índice, la cadena que va a servir de índice para acceder a ese elemento. Veis, por ejemplo, ahí en casilla 1, luego le he puesto un igual y un mayor que y luego el valor 1. Casilla 1 sería el índice de esa casilla, de ese elemento del Array y valor 1 sería el valor de ese elemento. Y ahora hacemos una segunda casilla dentro de este Array asociativo, en este caso el índice tiene que ser distinto, claro, que la primera casilla en este caso se llama casilla 2 y con el valor 2 que lo colocamos entre comillas porque es un string pero en realidad en los valores de los Arrays puedo colocar cualquier tipo de datos, un numérico, un string, lo que sea en este caso son todos strings. Entonces ese tercer elemento del Array y bueno, el Array asociativo lo veis, se coloca de esta manera pero también podríamos realizar un Array asociativo de una manera distinta, igual que habéis visto antes en los Arrays normales que van con índices numéricos que se puede hacer con la función Array simplemente creando el Array y luego asociando directamente con la función, con el operador de asignación, el operador igual en cada una de las casillas del Array los valores que queramos. Por ejemplo, el Array asociativo, ahora le podría entre corchetes aquí el índice, sí, bueno, el índice entre comillas también porque es un campo alfonomérico, el índice de este elemento que estoy creando que es campo 1 que tiene el valor 1 y de este mismo modo podemos crear distintos campos con distintos índices siempre y luego los valores pues los que queramos, el campo 2, el campo 3 y aquí le ponemos el valor ahora estoy poniendo aquí un valor numérico simplemente para que veáis que acepta cualquier tipo de valor que yo pueda necesitar y bueno, el otro campo aquí de prueba pues y con cualquier otro valor bien, pues hemos creado esos dos Arrays asociativos, ahora vamos a ver de la misma manera que habíamos visto antes el contenido de esos Arrays dentro de o utilizando la función vardump de acuerdo, entonces tenemos aquí este Array, hacemos aquí un vardump, copio y pego este trozo de texto para que sea más rápido y otro vardump y aquí entonces voy a mostrar el contenido de la variable Array asociativo y aquí el contenido de la variable Array asociativo 2 que es donde he guardado el segundo Array asociativo de acuerdo, esto lo podemos ver en el navegador, vamos a echar un vistazo y al actualizar veremos que se han creado tanto el Array este de aquí con tres casillas, con cada una de sus casillas y sus índices y sus valores y el Array siguiente pues también con sus índices y sus valores tal como lo hemos definido en código PHP, de acuerdo, entonces estos Arrays asociativos podéis hacer lo que queráis con ellos y a lo largo de vuestra experiencia con PHP comprobaréis como sirven para hacer muchas cosas, automatizar muchos de los procesos entonces ahora mismo es un poco teórico estos conceptos pero vamos a ver ahora mismo un recorrido sobre este Array asociativo para ver un poquito de código de PHP que podríamos hacer para utilizar los Arrays, en este caso asociativos he creado un nuevo archivo y en ese nuevo archivo dentro de ese proyecto que había creado dentro de este editor que se llama ComodoEdit coloco este código de la creación de un Array asociativo y ahora voy a hacer un simple recorrido que lo voy a hacer con un ForEdge pero antes los quiero enseñar aquí que los Arrays asociativos para acceder a ellos, si antes accedíais a los Arrays numéricos con índices numéricos, en los Arrays asociativos accederéis siempre con los índices de texto alfanuméricos que hayáis puesto en vuestro código PHP, entonces si hago aquí un eco de Array asociativo con el índice de otra cosa me va a mostrar ese campo, bueno, el texto lo que sea y ahora podemos hacer aquí otro eco simplemente un eco para hacer un br de acuerdo, un salto de línea para no mezclar los dos valores y ahora vamos a hacer otro eco del Array asociativo pero con otro índice, por ejemplo el índice campo 3 que es un índice, bueno, campo 1, un índice alfanumérico en este caso de acuerdo, vamos a ver esto en un navegador y lo tenéis aquí ese archivo y lo veis ahí en lo que sea y el valor 1 que son los dos valores que había en esos índices que acabamos de hacer el eco y ahora sí, os enseño lo que sería un recorrido de Arrays asociativos para que veáis un poco cómo se operan con este tipo de estructuras de datos dentro de PHP existe una estructura de control que se llama forEATS que me sirve muy bien para este tipo de estructura de datos para recorrer este tipo de estructura de datos entonces yo tengo el forEATS Array asociativo el $array asociativo es el nombre de la variable que voy a recorrer y luego asKValue veis, esto de aquí quiere decir que en cada una de las iteraciones de este bucle o sea, dentro de estas llaves que voy a escribir el código a iterar con este bucle en cada una de las iteraciones el valor $k almacena la llave o el índice del Array y $Value almacena el valor del Array entonces yo voy a mostrar aquí, pues bueno que el Array en el índice $k que es el valor del índice actual en la iteración de este bucle ¿de acuerdo? entonces el índice lo concateno con el valor de $k que en este caso de Array asociativo este $k siempre va a ser un índice alfanomérico y lo concateno con tiene el valor, otro texto y ahora con $Value que es el contenido que hay en el Array en tal índice $k aquí el barra p después del párrafo y lo podemos grabar y echarle un vistazo en el navegador para ver cómo nos ha quedado ese recorrido aquí hemos tenido un problema porque me dice que un definite variable Array asociativo pero es que la variable se llama Array asociativo 2 bueno, pequeño error lo grabamos y podemos ver, ahora debería funcionar bien Array asociativo en el índice campo 1 tiene el valor valor 1 campo 2 tiene el valor valor 2 y así todo y bueno, lo que os decía esto es un conocimiento un tanto teórico sobre los Arrays hemos visto hacer un recorrido pero tampoco es mucho en el futuro en este manual de PHP por vídeo podéis ir viendo nuevos ejemplos con Arrays y veréis que son realmente prácticos y muy útiles a la hora de hacer vuestras aplicaciones en PHP esto es todo por ahora muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto